Pio, pio Pio, pio Pio, pio Baca, baca Lele, lele Baca, baca Lele Salgas, tuآltas, tu Una versioncita Que para piar juntas Personas y animales de todas las edades Los pollitos dicen Pio, pio, pio Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Pío, pío, pío La gallina busca el maíz y el trigo Pío, pío, pío Les da el alimento y les presta abrigo Pío, pío, pío Bajo sus dos alas acurrucaditos Pío, pío, pío Y hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos sueñan con volar Y despertar Cantando sin parar Pío, pío, pío Pío, pío, pío Pío, pío, pío Pío M� Música ¡Gracias!